Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes entrar a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Y he tratado de sacarte de mi vida Ya no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía He tratado de sacarte de mi vida Ya no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día ¿Cómo quieres que deje de quererte Después que te entregué la vida mía? No me pidas que deje de quererte Después que deje de quererte Después que te entregué la vida mía